...de las universidades y del retorno, por supuesto, de los estudiantes a las clases presenciales o semipresenciales, como ya se había anunciado en las últimas semanas. Vamos a mostrarles este comunicado puntualmente del Ministerio de Educación, donde se informa que se ha aprobado ya el retorno gradual a la presencialidad o semipresencialidad en las universidades. Atención, dice, el Ministerio de Educación aprobó el retorno a la modalidad presencial y o semipresencial en las universidades públicas y privadas, así como en las escuelas de posgrado, de forma flexible y gradual, mediante la implementación excepcional de modelos híbridos de enseñanza, en estricto cumplimiento con las medidas de prevención y control del COVID-19. La norma aprobada, mediante resolución tal del Ministerio de Educación, publicada hoy en el Diario El Peruano, y eso es lo importante, ha sido publicada hoy en El Peruano, también contiene orientaciones para que las universidades lleven a cabo el retorno gradual bajo seis principios, seguridad, flexibilidad, autodeterminación, equivalencia, accesibilidad y calidad. Dice también el comunicado, según la normativa, antes de ofrecer el servicio educativo a las universidades deberán definir el modelo híbrido y el porcentaje de presencialidad que implementarán en el marco de su autonomía y de acuerdo con el análisis de la capacidad institucional, las características de su comunidad universitaria, así como su localización geográfica. Ojo con eso. Asimismo, la norma sugiere que prioricen preferentemente aquellas asignaturas con contenidos que requieran un uso intensivo de ambientes e instalaciones especializadas para el desarrollo de sus actividades académicas de naturaleza práctica, como por ejemplo los laboratorios, lo cual ya se había señalado también inicialmente. Por otro lado, dice el comunicado, dentro de los modelos educativos híbridos que se desarrollarán, las orientaciones consideran tres diferentes escenarios a través de los cuales las universidades podrán implementar dichos modelos. El primero toma en cuenta la agrupación de estudiantes como clases simultáneas, mixtas, replicadas paralelamente y rotativas por grupo de estudiantes. Ojo. El segundo está centrado en la naturaleza de la asignatura y se llevará a cabo de manera presencial o no presencial, así como de forma mixta. Y el último, el tercer escenario, está centrado en los estudiantes y comprende asesorías personalizadas, autonomía para escoger la forma del dictado de la asignatura, puntos estratégicos de aprendizaje y actividades de verano o periodo vacacional. Con esta normativa, las universidades se encuentran habilitadas para brindar un servicio presencial o semipresencial durante el 2022-1, sin que ello implique una modificación de licencia y dejar de lado la educación remota de emergencia que se tuvo que implementar a causa de la emergencia sanitaria. Ojo, entonces, con ese comunicado importante que da mayores alcances, entonces, respecto al retorno gradual al tema de las clases presenciales o semipresenciales en las universidades públicas y privadas de nuestro país. Atención a los estudiantes. Atención a los estudiantes. Atención a los estudiantes.